El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cumplió 27 años de fundación, casi tres décadas investigando las violaciones de derechos humanos y defendiéndolas, ahora en un contexto difícil con un gobierno autoritario que usa la fuerza para reprimir las críticas, como ha sucedido con el movimiento campesino que se opone al canal interoceánico o con instituciones como la Policía Nacional en claro deterioro. Y para hablar de estos 27 años de lucha en defensa de los derechos humanos, hoy nos acompaña en el estudio Mauro Ampie, director del CENIT. Muchas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Mauro, ustedes dentro de las celebraciones también publicaron, creo que lo hacen cada periodo de inicio de gobierno, un informe con 100 días de la gestión del presidente Daniel Ortega. ¿Qué balance hacen de estos 100 días? Sí, efectivamente, es una tradición ya en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que para cada gestión de gobierno ponemos especial atención a los primeros 100 días, buscando identificar esas tendencias que son importantes para valorar el comportamiento en materia de derechos humanos de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo en el tiempo. En este caso nos encontramos con que es el mismo gobierno, es decir, es la tercera oportunidad en la que se está desempeñando Daniel Ortega como titular del Ejecutivo, en esta oportunidad de forma ilegítima porque detenta el cargo tras las irregulares elecciones, tras las elecciones fraudulentas del año 2016, que fueron elecciones que no fueron competitivas y fueron elecciones en las que no contamos tampoco con un árbitro independiente como debería serlo el Consejo Supremo Electoral. Entonces, en síntesis, en este informe lo que se revela es que estos primeros siete días forman parte de una conducta en la que observamos las mismas prácticas de las gestiones anteriores desde que regresó al poder en el año 2007, ya a una década de estar en el poder, se han consolidado muchas de estas prácticas que están muy relacionadas con no regir su acto por la constitución ni las leyes, por hacer caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, del sistema interamericano de protección de los derechos y de Naciones Unidas y por una desvinculación también respecto de la sociedad civil y nuestra capacidad de aportar para el desarrollo de Nicaragua. Pero además ustedes advierten en este informe, los 100 días del comandante Daniel Ortega, de la posibilidad de instaurar una dinastía familiar tomando en cuenta que la vicepresidenta de la República es la esposa del presidente Ortega. Efectivamente, ese es uno de los riesgos que percibimos. Es lamentable porque Nicaragua ha sido un país en el que ya hemos tenido un gobierno dinástico con consecuencias fatales para la paz social y para el desarrollo del país, para los derechos humanos sobre todo. Y en ese sentido, el informe alerta respecto de esta situación y respecto de sus posibles consecuencias. Ustedes, específicamente vos mencionaste en la celebración del 27 aniversario del CENID de que entre 2016 e inicios de este año han registrado 2.600 casos de violaciones de derechos humanos, de los que el 75% pudo ser comprobado. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿estamos hablando de un grave deterioro en el tema de violaciones de derechos humanos? Sí, estamos hablando precisamente de eso. Hay una tendencia bien marcada y una tendencia confirmada a lo largo de estos años de que el porcentaje de comprobación de las violaciones de derechos humanos va en ascenso. En un momento, en determinada época del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la relación era uno a uno. Es decir, prácticamente de cada dos denuncias que recibíamos, en una se comprobaba la violación y en la otra no se comprobaba. Y en ese sentido, la situación ha ido deteriorándose hasta el punto en el que estamos ahora, con un porcentaje de comprobación que ronda el 75%. Hay un fenómeno como es la impunidad que se ha arraigado y tenemos casos suficientes para demostrarlo. Por ejemplo, el caso reciente que mereció una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es evidencia de que en el país hay una situación de debilitamiento de la justicia de vieja data, pero que permanece y se ha agravado actualmente. Me refiero al caso de la impunidad parcial de la muerte del esposo de la doctora María Luisa Costa, una defensora de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado en este caso? Es decir, ¿puede el gobierno del presidente Ortega no tomar en cuenta esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El gobierno debe tomar en cuenta y está obligado a hacerlo porque ya se ha declarado su responsabilidad internacional por violar derechos que están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Particularmente el gobierno debe reiniciar las investigaciones, el gobierno debe indemnizar a las víctimas y a sus familiares, el gobierno debe asumir las costas del juicio y también debe aprobar un protocolo de investigación cuando las víctimas de derechos humanos son defensores y defensoras, que es lo que sucedió en este caso. No le prestó la debida atención al hecho de que la doctora Costa estaba ejerciendo una defensa muy activa respecto de los derechos de los pueblos indígenas cuando fue que ocurrió el asesinato de su esposo y también aprobar un mecanismo de protección de defensores y defensoras, partiendo de una necesidad que confirma la sentencia de que hay una situación de hostilidad creciente respecto de la labor de defensores y defensoras en el país. ¿Qué repercusión internacional tiene este tipo de resoluciones en el caso de un órgano tan importante como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua? Bueno, Nicaragua en este caso tiene ya otros fallos, ¿verdad? Tiene otros fallos, por ejemplo, la sentencia dictada en el 2005 respecto de la violación de derecho a Ayatama, la sentencia de Aguastigny, que es una sentencia muy importante para la defensa de los territorios indígenas y que representó un paso hacia la demarcación, hacia la titulación y actualmente también es una fuente, ¿verdad?, el incumplimiento de esta sentencia de violencia en el Caribe porque no se ha procedido al saneamiento de las propiedades indígenas. Y también hay otras sentencias, otros fallos de la Corte, en el caso de Jean Paul Jenny, de especial relevancia, que evidencian que en el país hay una conducta violatoria de derechos humanos. Estos son casos que no lograron resolverse positivamente en el derecho interno y luego de muchos años ya la Corte Interamericana se pronunció defendiendo a las víctimas y a su familia. Uno de los casos que más ha estremecido el país fue el asesinato que se registró en el Tuma contra Daira Junior Blandón, esta niña de 15 meses y su padre Cairo Blandón. ¿Ha habido algún tipo de investigación oficial o independiente que permite esclarecer lo que sucedió en este caso? Ciertamente ese es un hecho muy doloroso que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos conoció, documentó. Realmente el mismo comunicado, el escueto comunicado de la policía contenía información que no era veraz en el sentido, desde la edad de la víctima, desde la edad del señor Blandón hasta el sitio donde ocurrieron los hechos, definitivamente ahí se observa que faltó a la verdad el comunicado policial y no hubo mayores explicaciones tampoco que condujeran a determinar responsabilidades ni a aplicar las sanciones que corresponden en un hecho tan grave como el que sucedió en el Tumaladalia. Entonces nuestra demanda en este caso es que se haga justicia, que se investigue la forma en la que ocurrieron los hechos, hay testimonios de la población, testimonios de la madre y la niña, ¿verdad? Y son obligaciones que el Estado debe asumir porque efectivamente lo que es el cumplimiento forzoso de la ley en oportunidades o también el quehacer policial puede aplicar o representar en determinadas oportunidades la violencia ilegítima, violencia proporcional en otros casos, pero le corresponde al Estado investigar y aplicar las sanciones porque hay una responsabilidad estatal, son autoridades las que incurren en estas conductas. Entonces no debe el Estado hacer oídos sordos, no debe el gobierno mostrarse renuente a investigar y a comunicar de forma transparente a la población los resultados de esas investigaciones. Porque no es la primera vez que policías están involucrados en estos tipos de hechos sangrientos, ya ocurrió también en las agüitas donde la investigación también dejó muchas dudas. Sí, efectivamente y en otros hechos, ¿verdad? Recordemos por ejemplo distintas situaciones que el CENID a lo largo de sus 27 años y en la historia reciente, en los últimos 10 años ha documentado, ¿verdad? Como fue la muerte de los dos ciudadanos en Ciudadarío en el contexto electoral y otro hecho que han venido a ubicarnos en una situación de inseguridad jurídica a la ciudadanía, ¿verdad? El caso que mencionas es el caso de las agüitas, que es un caso también en el que ha quedado en la impunidad parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos esto en impunidad parcial respecto de los policías cuya responsabilidad fue determinada y se les aplicaron unas sanciones que van de 11 a 2 años e impunidad total en el caso de la eventual participación de otros policías porque inicialmente se había mencionado que el número de policías que participaron en esa acción criminal era un número mayor. Uno de los movimientos que más ha sido atacado por el gobierno y reprimido por el gobierno ha sido el movimiento campesino que se opone a la construcción del canal interoceánico. Más adelante en el programa tendremos a representantes de este movimiento para hablar de los cuatro años de su lucha para derogar la concesión canalera. Ustedes han registrado, de hecho, ustedes también han participado en las marchas y ustedes mismos se han visto también obstaculizados en su derecho de poder manifestar y apoyar el movimiento. Sí, el tema de la concesión canalera definitivamente toca totalmente, ¿verdad? A las poblaciones que habitan en la franja, pero es un asunto que también concierne a toda la población de Nicaragua por cuanto se ha empeñado nuestra soberanía por más de 100 años y no podemos como ciudadanos permanecer indiferentes ante este hecho. Por lo tanto, el CENID ha acompañado estas luchas, se trata de una lucha legítima, una lucha que ha colocado a Nicaragua también ante la opinión pública internacional que ha criticado esta concesión por violatoria de derechos humanos y por el impacto que tendrá en los derechos de las personas, en los derechos de los nicaragüenses. Y para terminar tenemos también las recientes denuncias que han hecho defensoras de los derechos humanos en Nicaragua sobre acoso y también algún tipo de persecución. Tenemos a Lottie Cunningham, la misma doña Vilma Núñez que es presidenta del CENID, Francisca Ramírez también que encabeza el movimiento campesino, Dolin Miller también en el Caribe. ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno para garantizar la seguridad de esta defensora? El gobierno lo que debe es respetar el derecho que tenemos de defender derechos. Es decir, la doctora Núñez, Lottie Cunningham, Juana Bilbano, el equipo de Sejucán, la doctora María Luisa Costa, todas las defensoras de los derechos de las mujeres y todos los ciudadanos que en determinado momento puedan ejercer una defensa activa de sus derechos incluso. Te recuerdo el caso por ejemplo de la familia que fue asesinada en el Caribe Norte y la Comisión Interamericana estableció un comunicado que ese hecho era un hecho que les afectaba como defensores porque habían ejercido una defensa activa de su propiedad y habían muerto a consecuencia de ese acto criminal. Entonces el gobierno está obligado a respetar la labor, a facilitarla incluso. En ese sentido no debería cerrar las puertas ante las gestiones que deben defensores y defensoras de derechos humanos realizar reiteradamente en apoyo a las víctimas. Tras un defensor de derechos humanos está una víctima, están decenas o centenares de víctimas cuyos reclamos, cuyos planteamientos deben ser atendidos. Entonces al gobierno le corresponde facilitar la labor y lo que hemos visto todos estos años y en estos primeros 100 días es como señalaba, distintas acciones de hostilidad, la negativa de ejercer el derecho de manifestación que es una herramienta para la defensa de los derechos, obstáculos a la libertad de expresión, obstáculos reiterados, es decir el cierre de algunos espacios de comunicación como este espacio único que conducía la periodista Patricia Orozco en Radio La Primerísima, Onda Local. Y entonces definitivamente que todos estos hechos evidencian el entorno hostil que existe hacia la labor de defensores y defensoras y también hacia la labor de periodistas que son defensores y defensores de los derechos humanos. Este es el informe que ustedes han preparado por los 100 días del gobierno del presidente Daniel Ortega, este tercer mandato. ¿Está disponible en el sitio web del CNIL? ¿La gente que lo quiera leer puede descargarlo desde ahí? Sí, efectivamente pueden descargarlo y ahí se plantea nuestra decisión firme de continuar trabajando por una Nicaragua de todos, por una Nicaragua en la que se restablezca la democracia y se respeten los derechos y las libertades. De hecho el último párrafo del informe dice detener el rumbo en el que avanza esta dictadura institucional es impedir la consolidación de una dinastía familiar, es la tarea más urgente que tenemos hoy quienes defendemos los derechos humanos. Así que si no existe Estado de Derecho, si no existe democracia, definitivamente que no habrá respeto a los derechos humanos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.